Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica y que hagamos una pequeña visión un tanto general y que conozcamos un poco los potenciómetros de ajuste utilizados en electrónica. El potenciómetro de ajuste es un elemento que se ha utilizado y se sigue utilizando durante muchísimos años, hoy ya están un tanto desfasados o desplazados del lugar por otro tipo de sistemas de ajuste que llevan los televisores, aparatos de música y demás, pero bueno, los potenciómetros durante muchísimos años ha sido el elemento que utilizábamos como punto de regulación de volumen, de intensidad, de brillo, etcétera, en aparatos de música, televisores, etcétera. Los mismos yo los saco en este vídeo porque, por ejemplo, es uno de los elementos que se utiliza en los reguladores de voltaje, por ejemplo, la típica fuente de alimentación con LM317 utiliza este tipo de potenciómetros, por lo tanto, me interesa que lo conozcáis para otros futuros vídeos que voy a realizar. Los potenciómetros se basan sencillamente en una película de carbón. Los mismos suelen ser circulares o deslizantes, hay varios modelos, deslizantes no tengo ninguno a mano, y nada, los circulares pues es un terminal, la película de carbón, el terminal de salida y el terminal central de ajuste. Si medimos entre los extremos, nos debe dar la resistencia que marque la serigrafía que lleva en la carcasa, el potenciómetro, por lo tanto, si es de 5K, tenemos que tener 5K entre los extremos, y según variamos el terminal central, esa resistencia variará a más o a menos, llegando a cero, según si puenteamos los dos laterales. Un tema importante que hay que saber sobre el tema de los potenciómetros es que es básico que, cuando los hagamos funcionar, dos de los terminales los unamos, como está este de aquí, por ejemplo. Tenemos un extremo del potenciómetro y el otro extremo está unido con el terminal central. Si no hacemos esta unión del terminal central con uno de los laterales, el potenciómetro corre peligro a la larga de que se nos queme el mismo. Es más adecuado unir el terminal central con uno de los laterales. De esta manera, si nosotros aumentamos, por ejemplo, el volumen o aumentamos el voltaje, y el mismo en un circuito, en lugar de subir, baja, significa que esta unión, este puente, lo hemos hecho en el lado equivocado, pues sencillamente lo cambiaríamos al otro lado. Y de esa manera, en el momento de regular y subir, nuestro volumen subiría. Ya digo, el tema del puente inicialmente lo ponéis donde mejor os parezca, y en caso de que el potenciómetro veamos que funciona al revés, pues hay que girar ese puente, ni más ni menos. He hecho una pequeña documentación recopilatoria, y, por ejemplo, el tema este que comentaba de unir uno de los terminales, en este esquema, por ejemplo, de un LM317, de un regulador de tensión, está indicado que tiene que llevar el puente y dónde tiene que llevarlo. En cambio, en este otro esquema, que está un tanto difuso, nos marca el componente, pero no indica que tiene que llevar ese puente. Por lo tanto, si no tenemos un poco de experiencia en el tema, no colocaremos el puente entre el terminal central y un lateral, y no nos funcionará el circuito. En este otro, por ejemplo, sí que está marcado adecuadamente. Y ya, solamente esperar un pequeño vistazo, por ejemplo, un esquema, donde vemos que el terminal central está puenteado con uno de los laterales. Durante los años, potenciómetros han ido evolucionando a diferentes modelos, tamaños, formas, potenciómetros dobles en tándem, etc. Estos son nada más que una pequeña punta de iceberg de todo lo que hay en el mercado. Los que he podido recopilar así fácilmente, pues los típicos potenciómetros antiguos de volumen, de aparatos de radio, portátiles, potenciómetro para soldar en placa, directamente, placa de tipo vertical. Estos otros que llevan rosca son potenciómetros de panel. Este, por ejemplo, tiene más de 30 años, casi os diría que puede tener 40. Son de los básicos, de los antiguos. Otros ya directamente de fábrica, con la hendidura, para poder colocar el botón. Este no lo tenía, este era recortable. Otro, retirado de otro aparato, que lleva, bueno, tiene el vástago doblado, pero es de los de, directamente, de fábrica de un aparato, recopilado. Este no es comprado como recambio. Y, en cambio, los que podemos comprar como recambios, el vástago era de una determinada medida, aproximadamente unos 5 centímetros, como es este, 4 centímetros, y el mismo, una vez colocado el potenciómetro en su emplazamiento, recortábamos el vástago a la longitud que necesitáramos. Por eso, tal como veis, estos están recortados y cada uno es de una medida. Teníamos la tuerca de ajuste, para poder colocar el potenciómetro en el panel, colocar la posterior y la tuerca y dejarla fijo. Y los mismos, con el paso de los años, han evolucionado a los potenciómetros que venden actualmente, de peor calidad, como generalmente muchas veces evoluciona, son de plástico, mucho más fácilmente partibles o deformables. Ya digo, el vástago es de plástico, en el momento de que lo tengamos colocado en el panel, recortarlo sería mucho más fácil, pero no son tan duraderos como los potenciómetros antiguos. Un pariente próximo de los potenciómetros, ya para no alargar más el vídeo, son las resistencias ajustables, a las que he dedicado otro vídeo. Os pongo el link del mismo, y nada, la resistencia pues sencillamente tiene el mismo principio de funcionamiento que el potenciómetro. Dos terminales con resistencia máxima y terminal central con punto de ajuste. Como complemento a los potenciómetros tenemos las botoneras o los botones de volumen. Este por ejemplo con tornillo lateral, en el mercado o en las tiendas de electrónica encontraréis diferentes modelos, tamaños, formas, y esta con hendiduras en la parte interior para colocar en un potenciómetro de este tipo, de los que llevan muescas en la parte interior. Pues nada, solamente una pequeña, ya digo, visión general del tema de los potenciómetros. Hay muchísimo más para mostrar y para hablar, pero bueno, tampoco no hay que alargar mucho el tema. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.